Música Se acabaron las esperas, las clases prácticas masificadas o la presión del horario. La Universidad de Huelva ha dado con la clave para tratar de solucionar los problemas de acceso a las prácticas universitarias de los alumnos de ingeniería. ¿De qué manera? Con un laboratorio remoto. El laboratorio remoto es un laboratorio que lo que pretende es facilitar que los alumnos de ingeniería puedan realizar las prácticas de laboratorio con unos horarios y con una accesibilidad que es muy complicada en lo que digamos la docencia normal y habitual que se ha celebrado hasta ahora en los laboratorios presenciales de la universidad. Entonces una experiencia que hemos puesto en marcha empezamos hace unos cuatro años y desde hace aproximadamente dos tenemos ya experiencias de laboratorio que pueden realizar los alumnos desde sus casas. Gracias a este laboratorio el alumno puede realizar las prácticas desde su casa sobre un laboratorio físico de la universidad. Estamos aquí, seguimos con el portal UNCE, estamos ahora en la nota de la semana con dos ingenieros eléctricos que han venido a visitarnos a nuestro estudio y vamos a hablar de un proyecto internacional para el mejoramiento de la educación técnica, ¿no es cierto? Así es, buenos días. Gracias, efectivamente estamos en un proyecto que se llama Erasmus Visir que está especialmente dedicado a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras técnicas, particularmente las ingenierías eléctricas y electrónicas. Bien, ¿nos pueden comentar en qué consiste el proyecto? Bueno, en esencia el proyecto consiste en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de estos laboratorios visir. ¿Qué es un laboratorio de estos visir? Nosotros vamos a recibir un laboratorio que ya está en proceso de montaje y que el objetivo es incrementar las prácticas a través de fomentar la investigación de los chicos con el uso de estos laboratorios remotos. ¿Qué es un laboratorio remoto? En esencia es que los chicos puedan ejecutar una experiencia en cualquier hora del día, cualquier día como si fuese una simulación en la computadora, pero en realidad se está montando de manera real en un lugar físico que es el laboratorio, este circuito sobre el cual ellos van a poder hacer las mediciones y analizar los resultados. ¿De qué les sirve esta experiencia a los alumnos que participarían de este laboratorio? Bueno, la intención es mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la propia investigación por parte del alumno. El alumno no tiene solamente un problema, sino además se plantea sus propios problemas y lo resuelve en ese laboratorio a distancia, que es lo importante en este caso. Es decir, el acceso es a través de internet y puede estar en cualquier lugar del mundo y acceder a ese laboratorio. Bien. ¿Esta sería como una capacitación extracurricular de los alumnos? No, la idea es que el laboratorio se ha incorporado dentro de las mismas asignaturas de la carrera. Es decir, los docentes lo van a formar parte de su propia asignatura y las prácticas de esa asignatura se harán en ese laboratorio. La idea es que sea una herramienta más para el docente, para motivar a los alumnos a realizar este tipo de investigaciones. Hay un dato no menor, digamos, con respecto a este proyecto, que es, esta es la segunda universidad, o sea, hay dos universidades en el país, en Rosario y aquí en Santiago del Estero, que reciben este laboratorio. Son las dos únicas universidades. Efectivamente, en el país solamente dos universidades hasta el momento van a tener este laboratorio. La Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Y cómo llegamos a acceder a este laboratorio? Tuvimos la suerte de tener la invitación de participar en este proyecto por el doctor Gustavo Alves del Instituto Politécnico de Porto, de Portugal, que por un acercamiento personal con nuestro decano, lo invitó a participar de este proyecto. Él estaba interesado en que Argentina sea parte de este proyecto y a través de su relación con nuestro decano, no, no, permitió el acceso. A su vez, nuestro decano, que en ese momento era el presidente de Confedi, permitió que otra universidad también accediera, que es la Universidad de Rosario. Bien, bien. Es un proyecto internacional, o sea, a nivel mundial hay otros laboratorios, ¿cuál es el estado? En realidad, en el mundo actualmente hay 12 laboratorios de esta naturaleza. 12 laboratorios, dos están en la Argentina, se van a instalar. Y ahora va a ser dos más en la Argentina. Ah, dos más. Ah, qué interesante. Y va a haber dos más en Brasil. O sea, que va a ser todo un privilegio para los estudiantes de la Universidad Nacional y de todo el país poder formar parte de este laboratorio. Efectivamente, es una situación privilegiada para la UNCE poder tener acceso físico a este laboratorio. Si bien le puede prestar servicio a muchas universidades, pero el dispositivo físico va a estar en nuestra universidad. Claro, el dispositivo físico va a estar aquí, pero la convocatoria es abierta para todo el país. Sí, señor. Exactamente. Ah, bien. Bueno, en realidad el laboratorio permite el ingreso de muchas personas prácticamente de manera simultánea. Digamos, mil personas por segundo, perdón, cien personas serían las que pueden entrar simultáneamente al laboratorio. Porque es un proceso en el que va entrando uno, entrando el otro, con el lapso de 10 milisegundos. O sea, en ese tiempo ejecuta la medición por más que el alumno esté dos horas en el laboratorio. Son espacios que van, digamos, administrando el dispositivo. Bien. Para ir cerrando la nota, este proyecto a nivel mundial nace por algo puntual, ¿no? Un problema que se ha detectado con respecto a las ingenierías. Así es. La inscripción de interesados en llegar a un título profesional del área de las ingenierías ha disminuido en el mundo. No solo en Argentina, que también nos sucede lo mismo. Y una de las razones para iniciar este proyecto es el encontrar herramientas que permitan incentivar a aquellos alumnos o posibles alumnos de universidad a que se inclinen por carreras de ingeniería. Y despertar vocaciones también. Y despertar vocaciones, lo que en Argentina llamamos vocaciones tempranas, a través de las escuelas secundarias, permitirles el acceso a estos laboratorios a los alumnos de las escuelas secundarias. Si me permite, quería destacar la participación de varios países de Europa y de Sudamérica en este encuentro, que es este programa, donde están participando Suecia, España, Portugal, Austria, Brasil y Argentina. En total son 12 instituciones universitarias las que estamos participando. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a contarnos sobre este proyecto. Les deseamos mucho éxito y espero que haya buenos resultados. Gracias, muy amable. Y nosotros también esperamos que quienes nos visiten tengan o se lleven una buena impresión de Santiago y puedan hacer uso del laboratorio. Bien. A mí me gustaría destacar que en estos próximos días, el 12 de septiembre, recibimos la visita de nuestros pares españoles, que vienen a realizar un taller en el cual se va a ejecutar una capacitación de los docentes que van a usar este laboratorio. Y están invitadas todas las instituciones relacionadas con este proyecto del medio. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos la invitación desde ya a que pueda cualquier persona con la inquietud se pueda acercar a la facultad, llamar a la facultad, escribir un mail y sacarse la duda. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con mucho más Portalunza después de esta pausa.